Si ya te he besado, si ya te he abrazado, si ya te he mimado, ¿por qué eres así? Contesta, Rosita, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué, mi Rosita, no vienes así a mí? Si ya te he besado, si ya te he abrazado, si ya te he mimado, ¿por qué eres así? Contesta, Rosita, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué, mi Rosita, no vienes así a mí? A veces quisiera clavarme un puñal, lanzarme al abismo, ahogarme en el mar Si acaso lo hiciera, tú eres la culpable, tú la responsable de este inocente amor Si acaso lo hiciera, tú eres la culpable, tú la responsable de este inocente amor A veces quisiera clavarme un puñal, lanzarme al abismo, ahogarme en el mar Si acaso lo hiciera, tú eres la culpable, tú la responsable de este inocente amor Si acaso lo hiciera, tú eres la culpable, tú la responsable de este inocente amor Si acaso lo hiciera, tú eres la culpable, tú la responsable de este inocente amor Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias.